Un joven fue herido en una pierna y le despojaron de una camioneta en un asalto a mano armada cuando salía de una tienda a Oxxo localizada sobre el boulevard industrial a un costado de la cancha de fútbol Marcadón en el municipio de Uruapan. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, esta persona llegó a la tienda de conveniencia a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 color blanco y de manera repentina fue amagada por unos sujetos que portaban armas de fuego quienes le exigieron la entrega de la unidad. Aparentemente el joven no puso resistencia y fue baleado en una pierna por los delincuentes que se dieron a la fuga con rumbo desconocido en la camioneta ya descrita. El hecho fue reportado al servicio de emergencias, tras lo que llegaron técnicos en urgencias médicas para auxiliar a la víctima y la trasladaron a un hospital. En tanto, la zona fue resguardada por las autoridades. Al momento se desconoce la identidad y paradero de los asaltantes. Informo para Red 113, Javier Magaña.